Bienvenidos a otro capítulo más de Natación Sin Censura, hoy con nosotros muy especial para nosotros porque pues es un país que siempre me ha dado un gran apoyo en la plataforma desde el primer día, pero sobre todo es una de nuestras atletas que siempre le hemos dado seguimiento desde igual de nuestro primer día hasta el último que fue en los Juegos Panamericanos. Hoy está con nosotros Celina Márquez de El Salvador. Hola Celina, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos, gracias por tenerme este día en su segmento. Nada, tranquila, tú eres parte de esto porque pues como dije al principio, eres una nadadora que nosotros te hemos seguido desde el primer día, que hemos empezado con la plataforma y hemos visto tu progresión con Asura en algunas competencias tanto en El Salvador como a nivel internacional, que por cierto has puesto el nombre de El Salvador en alto, muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias, sí, desde el principio, desde que la plataforma inició, siempre se han visto noticias ahí de El Salvador, pues de mí, de mi compañero Marcelo y pues de mis compañeros de equipo ahora aquí en Asura. Sí, sí, mira, para que sepas, Natación Sin Censura es más o menos contando sobre tus anécdotas, tus inicios, y a mí me gustaría saber, ¿en qué año nace Celina? Yo nací en 1999. ¿99? ¿Y cuántos años tú tienes? 21 recién cumplidos. Sí, ah, pues tú eres legal ya en Estados Unidos. Sí. Mira, ¿tú naciste en la misma capital de El Salvador o tú naciste en otro pueblo? No, nací en San Salvador, en la capital de El Salvador. ¿Y cómo ha sido esa niñez antes de entrar a la natación? ¿O siempre practicaste? Bueno, en verdad yo creo que yo empecé a nadar desde los tres años, entonces pues, podría decir que desde que nací hasta los tres años, fui una bebé normal, no hacía absolutamente nada más que lo que los bebés hacían, pues. Pero a los tres años de edad, mi madre decidió meterme a la natación y pues fue evolucionando de ahí. ¿Y te acuerdas esa primera escuela o primer equipo? ¿Cómo se llamaba? Claro, bueno, no, en verdad yo entrenaba en una piscina, era un club, como un country club, entonces el maestro, porque era un maestro, tomaba clases particulares, entonces pues yo inicié con este profesor, se llama Mauricio Díaz, y sí me acuerdo perfectamente las primeras veces que yo empecé a nadar, porque realmente no duré mucho la primera vez que yo empecé a nadar, porque no me gustaba. No me gustaba el agua helada, no me gustaba que me enseñaran a nadar, o sea, no me gustaba el hecho de estar en la piscina. Mi mamá me dice y me cuenta, y ahora de grande el profesor que me enseñó a nadar, que ahora ya es un entrenador, me decía que yo le pateaba, lloraba, o bueno, hacía berrinche pues con él todo el tiempo, entonces, es chistoso porque la vida da giros, y desesperados. No, pero mira, te cuento para que sepas, yo igual empecé a los tres años, e igual al profesor que yo le, me enseñó, perdón, yo le entré a patada, o sea, a mí no me gustaba la natación. Claro. Para que lo sepas, así que fue tranquila con eso. Yo creo que a todos los chiquiticos, a veces es difícil meterlos, pero algunos son natos. Sí. Que les se tiran, que se tiran de uno a la piscina. Sí. Claro, pero bueno, así empezó mi historia en la natación. Mira, y luego de esas primeras clases, ¿hacia dónde te mueves, te federas, o cuál es el equipo que te acoge? Ok, luego de las primeras clases de natación, mi mamá, simplemente mi mamá lo que quería era que tú aprendieras a nadar, ¿no? Entonces, luego le dije que yo quería practicar gimnasia porque naturalmente soy una persona que es muy, perdón. Ah, tranquila, tranquila. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Perdón, voy a conectar el teléfono porque... Ah, tranquila. Bueno, entonces soy una persona naturalmente flexible y mi madre lo sabía. Entonces, de hecho es una condición que se llama hiperlaxia. Entonces, yo le dije a mi mamá que yo quería practicar gimnasia y me llevó a las clases de gimnasia. Primero intentamos en artística, que es la de las barras, la de las, bueno, todas las máquinas y eso, ¿no? Wow. Y luego, este, no me gustó y ahí fue cuando decidí pasarme a la rítmica. Y en rítmica, pues, salen los listones, los balones y todas esas cosas así súper bonitas de niñas y eso. Me dijeron que yo no podía competir en gimnasia hasta que tuviera siete años y en ese momento yo tenía cuatro quizás. Entonces, bueno, entonces yo le dije a mi mamá, quedémonos aquí un rato. Y ya luego, yo creo que me aburrí de no hacer nada más que... No sé, en verdad, yo creo que me aburrí simplemente y decidí volver a la natación. Y entonces ahí cuando ya mi profesor me enseñó los cuatro estilos. Entonces yo tenía aproximadamente cinco años cuando yo ya podía nadar los cuatro estilos completitos. Y te quedaste, Selismar, en que te cansaste de la gimnasia, de hacer lo mismo y volviste a la natación. Sí. ¿Te acuerdas ese primer equipo? Ese primer equipo tuyo ya federada. Sí. Mi profesor me llevó a la piscina donde su cuñado entrenaba al club. Se llamaba Club Deportivo Merliot. Y bueno, él era como el head coach. Entonces él tenía todos sus entrenadores y pues como él era el head coach, él estaba con los grandes. Entonces realmente yo empecé con el profesor de los pequeños. ¿Sí? Y ese profesor de los pequeños, cuando tú llegas, ¿sabe el talento que tú tienes o el talento que eras? Bueno, claro, o sea, de grande ya platicábamos. Porque ya una persona que con cinco años domina los cuatro estilos, es un talento. Claro. Entonces, bueno, a los cinco años dominaba un poco los cinco estilos. A los seis años tuve mi primera competencia de novatos. Y luego a los siete años fue cuando mi profesor me llevó a esta piscina donde estaba su cuñado. Y estuve con este profesor por aproximadamente dos años, más o menos. Hasta que el head coach, que se llama Douglas Menjibar, que fue mi entrenador desde ese momento hasta que yo me vine a Estados Unidos. Se dio cuenta que realmente podía trabajar con una niña pequeña. Entonces, fue ahí cuando él me tomó bajo su tutela y yo entrenaba, pues. Sí, te recordás de Rafael Alfaro. Ah, sí, claro. Te recordás de Ronald Hernández. Sí. Bueno, entrenaba con todas esas grandes personalidades. Sí, entrenaba con los mayores. Con los que en ese momento, cuando yo tenía nueve años, ellos estaban ya en la selección de El Salvador. ¡Ay! Entonces, bueno, a los nueve años fue que empecé a competir como en interclubes que iban como Honduras y Guatemala. Es ahí donde sale la amistad con Valery Gress. Es ahí donde sale la amistad con Sara Pastrana. Entonces, ya vamos envolviendo más nombres conocidos para lo que es la natación centroamericana y del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, sí, me recuerdo, tengo perfectamente todas esas memorias en mi cabeza todavía. ¿Y te acuerdas cómo te pusiste esa primera vez compitiendo a nivel con Honduras, con personas ya a nivel del Centroamérica? Porque por lo menos no habías competido todavía en un CSCAM, ¿o sí? No, para nada, en lo absoluto. Bueno, yo me acuerdo de la primera competencia, nosotros la llamábamos Mini Meets, porque eran para niños menores de 12 años, ¿no? Entonces, me acuerdo de esa primera competencia, llegó Valery Gress de Guatemala, y yo ya sabía un poquito de ella, porque ella, su madre, pues fue una natura muy reconocida, y bueno, una historia, una carrera muy conocida en lo que es Centroamérica. Entonces, yo ya sabía más o menos como eso, pero en el momento que ya competimos las dos, creo que me sentí mal, porque yo llegué segunda, y yo quería llegar, o sea, primera en lo que es la competencia en general, pero luego de eso se vienen como interclubes, que nosotros le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Bueno, sí, le llamábamos competencia a la Interclub, es una cosa, y ahí fue cuando llega Honduras, cuando llega alguno de Costa Rica, pero más que todo Honduras y Guatemala, yo creo que siempre fueron, ellas dos, Sara y Valery, las que, o sea, las tres competíamos, y era algo de las tres nomás. Entonces, pero sí recuerdo que me ponía muy nerviosa, especialmente cuando competía con Valery. Sí, muy, muy nerviosa, de hecho. ¿Y cuándo es que tú vas a tu primer CCCAM? Bueno, mi primer CCCAM fue a la edad de 11 años, fue en Puerto Rico. ¿2011, verdad? ¿2011, sí? Sí, 2011. ¿2011? CCCAM 2011 en Puerto Rico. Y esa es tu primera competencia, obviamente ya habías competido en Centroamérica, pero con el Caribe, había sido tu primera vez. Esa ya fue mi primera competencia, y de hecho, si no tengo un mal recuerdo, ¿se fue? Aquí estoy. Si no tengo un mal recuerdo de esa competencia, fue la última vez que en México llegó a un CCCAM. Sí, porque la vez pasada fue en el 2018, creo que fue en el 2019. Claro. Entonces, de la última vez, o sea, que yo recuerdo de un CCCAM, esa fue la última vez que llegó a México. Entonces, yo tenía 11 años, y yo no sabía mucho de nadadoras del Caribe, o fuera de lo que era Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? De hecho, curiosamente, yo a esa competencia no clasifiqué, bueno, sí clasifiqué con marca A en el 200 combinado. Pero los resultados de esa competencia fueron totalmente diferentes a lo que uno hubiera esperado, porque clasifiqué en el 200 combinado. Pero nadie nunca esperó, y en lo absoluto yo tampoco, que iba a ganar plata en el 50 dorso y en el 100 dorso. Entonces, en ese momento mi cabeza no estaba, o sea, yo no sabía qué estilo era, nadie había descubierto como eso en mí. Simplemente yo era una nadadora que trataba de dominar los cuatro estilos, cuando mi entrenador me había explicado que el proceso era que aproximadamente a los 15, 16 años ya vas viendo más o menos lo que vas a estar especializada. Pero cuando tenía 11 años yo nadaba cualquier cosa. Entonces, fue una experiencia bien divertida. ¿Y te acuerdas cuántos eventos nadaste en el CCCAM? Ya que dice que nadaste de todo. La cantidad, la cantidad. Te mentiría, yo creo que nadie como 4, 4 o 5 quizás. Ok. Ah, bueno, está bien, no está tan mal. Yo creía que me ibas a decir 8 y yo decía, ay Dios mío, señor. Bueno, es que en verdad te mentiría, todos esos datos, yo creo que mi mamá lo sabe mejor que yo, porque de esos pequeñitos detalles, hace tantos años no me acuerdo. Pero sí fue una bonita experiencia. Después de ese primer CCCAM, ¿a cuántos más fuiste? O sea, porque sabemos que estuvo 2013, me puedes corregir, 2015. Después de 2015 fue 2016, 17, 18, 19 y hasta la fecha. ¿Te has ido a todo? No. Mi siguiente CCCAM fue Costa Rica 2013. Luego era Barbados 2015, pero mi federación decidió no llevarnos y fuimos a Delfines del Naco ese año en vez del CCCAM. Después de 2016, ¿qué pasó en el 2016? En el 2016 creo que no hubo CCCAM, si no me equivoco. Es que ahí es que yo me pierdo, porque yo sé que hubo un año que el CCCAM se convirtió en la competencia ya de nosotros y se quitó lo que era, por lo menos en nuestra área, el Interisla, que es el CICS. Ok. No, entonces en 2016 no hubo CCCAM en que me acordé. En 2017 fui a Triñadito Bago y en 2018 fui a Aruba. Y ese fue el último CCCAM que estuve. ¿Y en cuál CCCAM tú recuerdas como que siempre te llega esa memoria a la mente? Yo creo que fue el CCCAM en mi primer CCCAM en 2011, definitivamente. Ese fue el que te marcó de ahí para siempre. Sí. ¿Y a qué edad, Celina, coge en serio la natación? Ok. Yo creo que la competencia que abrió mis ojos fue Juegos Centroamericanos San José 2013. Fue mi primera competencia de mayores. Porque para nosotros esa fue la primera... Juegos Centroamericanos es la primera competencia del siglo olímpico, ¿no? Entonces, esa competencia creo que fue la que me dijo, a ver, hay que ponernos serios por aquí. Y para las personas que no lo saben, los Juegos Centroamericanos, como dijo Celina, perdón, es la primera competencia que siempre se hace en Centroamericanos antes de los Juegos Centroamericanos. Celina, ¿a cuántos Juegos Centroamericanos, o sea, de tu zona, tú participaste? Bueno, participé en el 2013 y lastimosamente en el 2017, que fueron después de Juegos Olímpicos 2016. No pude participar por motivos de estudios. Y bueno, así que 2013 ha sido mi única experiencia en Juegos Centroamericanos. ¡Ay, mi madre! Mira, y ahora que hablaste del estudio, eso es bueno saberlo. ¿Cómo tú eras en los estudios? Ya que siempre fuiste una gran nadadora. ¿Cómo manejabas eso de estudiar y nadar, tu vida social? Ok. Yo siempre digo lo mismo cuando me hacen esta pregunta, y es que la natación, o el deporte en general, te hace una persona muy disciplinada. Entonces, yo en el colegio, siempre fui una persona súper organizada, tenía mis horarios bien marcados. O sea, iba al colegio, llegaba al colegio, hacía tareas, y todas mis tareas tenían que estar antes, listas antes de las 3 de la tarde, antes de salir al entreno. Bueno, se regresaba del entreno, tipo 6, 6 y media de la tarde. Y ya, bueno, si tenía alguna que otra tarea que hacer, porque se me había quedado o algo así, pues se hacía, y después comer, dormir, y así todos los días. Eso era una rutina que estaba súper marcada. Realmente en el colegio nunca me fue mal, siempre fui una alumna, no voy a decir de los primeros 5 del salón, ni nada por el estilo, pero siempre estuve ahí, mis promedios siempre fueron súper, súper bien. Llegué a los últimos 3 años del colegio, que en El Salvador, bueno, en el colegio donde me formé, eran los 3 años más difíciles por la carga académica que se manejaba. Entonces, creo que esos 3 años fueron súper difíciles para mí, porque cambié horarios. Ya no iba en la mañana a estudiar, sino que iba en la tarde. Entonces, pues tuve que cambiar totalmente una rutina, pero una vez ya estaba dentro de la rutina, se me fue haciendo un poco más y más fácil. Esos últimos, bueno, podría decir que los últimos, el último año y medio del colegio, fue cuando bajé un poquito quizás mi ritmo en la natación, por darle un poquito más de prioridad al estudio, por el mismo hecho que si bajaba el rendimiento en el estudio, podía, pues, dejar una materia. Dejar una materia, le decimos nosotros, cuando no pasamos una materia en un bimestre o algo así. Igual aquí se llama colgarse y en dominicana es dejarse igual o quemarse. Claro, entonces, por esa misma razón, esos dos últimos años que fueron 2015, 2016, en la natación, sí hubo, hubieron resultados, pero no fueron los resultados que tuve antes de y después de. Entonces... ¿Qué ha cambiado, verdad? Y me voy a ir un poquito muy avanzado. ¿Qué ha cambiado de Selena, de sus primeros Juegos Centroamericanos en su zona, a vamos a ponerlo a los Juegos en Barranquilla? ¿Qué ha cambiado? La mentalidad, definitivamente. Yo creo que la primera, como te mencionaba, la primera competencia de mayores fue en el 2013. Yo tenía apenas 13 años. Era la menor de la selección de El Salvador. Y como una niña, porque era una niña, yo quería, o sea, quería ir y divertirme, pero realmente esa competencia no fue diversión. Esa competencia fue ir a hacer el trabajo. Que el trabajo era ganar y mejorar tiempos, ¿no? Entonces, luego de eso, en Barranquilla, definitivamente no fue una buena competencia para mí. Pero siempre se saca provecho, siempre se saca alguna lección de cada competencia, ¿no? Entonces, Barranquilla para mí fue una competencia que también me abrió los ojos, porque en ese momento yo estaba en un proceso de decisión si yo quería seguir en la universidad que estaba o no. Y, bueno, de ahí salió la decisión de que yo no quería seguir en la universidad donde estaba y quería tomarme ese tiempo de ese momento hasta Juegos Olímpicos 2020. Entonces, ambas competencias, si lo ponemos en comparación, fueron competencias que me hicieron ver la natación de manera diferente. Ok. Mira, ¿y tú has participado en Mundiales Junior? No. Es divertido porque la misma pregunta. Sí, sí, no, en verdad no. El Salvador realmente no tiene un, como un background como de nadadores yendo a Mundiales Junior, lastimosamente, pero no. Y a Juegos Juveniles, los Juegos Olímpicos, ¿fuiste? Claro, a los Juegos Olímpicos Junior del 2014. De Najin. Tú primero, esos Juegos Olímpicos, ¿cómo te fue la experiencia? Háblanos un poquito de eso. Bueno, fue, wow, fue, bueno, fueron Juegos Olímpicos Juveniles. Hasta se cayó algo ahí. Fue una competencia, wow, súper, súper. Primero que nada, uno de los primeros viajes más largos de mi vida. Entonces, bueno, fuimos a China, estuvimos tres semanas en China. Una semana y media antes de la competencia, la competencia y todavía una semana después de la competencia. Uy. Yo clasifiqué en el 50 bariposa, extrañamente, pero nadé el 50 bariposa y el 200 de espalda. Porque tenía la opción de que si había clasificado en una, podía ser la posibilidad de nadar en otra. Pero bueno, nadé el 200, el 200 dorso, ¿no? Si no tengo mala memoria, en el 50 bariposa, que he como puesto 28, una cosa así. Pero fue una competencia que yo creo que, a pesar de que el resultado no haya sido lo más grandioso del universo, fue una competencia que me hizo sentir ese sabor, esa sensación de Juegos Olímpicos. Entonces, China fue una memoria, un recuerdo que va a quedarse conmigo por mucho, mucho, mucho tiempo. Wow, increíble que hayas quedado puesto 28, 26. Y no importa, ¿sabes? No importa la posición que tú quedes, siempre es bueno saber de que quedaste en posición tal, porque representaste un país y estás con las mejores juniors de todo el mundo. O sea, no estás con, perdona la palabra, con bacalaíto, sino con, coño, estás con los cangris de cada país. Claro, claro. Entonces, bueno, es verdad, era mi primera experiencia en una vía olímpica. Selena, dame un segundo que se frisó tu imagen. Ah. Prende, dame un lenguaje acá, empezamos. Señores, se nos fue un momento la cámara, la foto, el video, perdón, de Selena. Selena, estábamos hablando de que, te estaba comentando, ¿verdad? Que no importa, ¿verdad? La posición que tú hayas quedado, si quedaste 28, 30, la que fuera. Estuviste con los mejores nadadores del mundo y junior, para colmo. O sea, que tú sabes muy bien que en cualquier mundial abierto, tú te lo ibas a encontrar. Claro. De aquí al año siguiente o a dos años. Y hablando de mundial de mayores, ¿a cuántos mundiales de mayores tú fuiste? ¿Enrullando corta y larga o...? Pueden ser ambos, sí, pueden ser ambos, porque son mayores. Todavía no hay corta de junio, ojalá. Que Dios te escuche. Quiero ver 2016, 2017, 2018, 2019, cuatro. Los cuatro. ¿Y cuál fue el que más te gustó? ¿O cuál fue el mejor que participaste, verdad? Me gustó muchísimo Budapest. Pero la competencia en la que mejor me fue, fue en el 2016, que fue en Corta, en Windsor, Canadá. Ya, con agua fría. Bueno, no tanto, pero con el clima frío, sí. Sí, sí. Mira, Selena, en tu carrera como nadadora, que eres una nadadora muy joven, ¿tú has pasado por tropiezos? Por supuesto. ¿Y cómo te has sabido, verdad, levantarte de esos tropiezos? Bueno, como te mencionaba, yo creo que uno de los tropiezos más grandes que tuve fue la primera vez que yo decidí ir a la universidad, que fue justo después de graduarme del colegio. Y no lo veo como un error, sino que lo veo como un aprendizaje. Porque en esos años, fue un año y medio en los que yo dije, no, después de graduarme de la universidad, ya, dejo de nadar y ya está. Entonces no estaba viendo mi objetivo a largo plazo, sino que solo estaba viendo mi objetivo en ese momento. Y descuidé mucho mi imagen personal, mi entrenamiento, bueno, descuidé muchas cosas de mi vida personal que, bueno, después de eso, después viene Barranquilla, no di buenos resultados. Bueno, se vienen muchas cosas que me hicieron reflexionar acerca de eso y fue ahí cuando yo vi atrás mi carrera deportiva como nadadora y dije, wow, todo lo que he hecho lo estoy dejando a un lado, no lo quiero llamar así, no quiero que se escuche feo, pero lo estaba tirando a la basura. Y, bueno, en ese momento creo que fue mi madre y, de hecho, Gianluca, coach Gianluca Alberani, que en ese momento no era ni por cerca mi entrenador. Fueron personas, y mi familia en general, fueron personas que me hicieron ver las cosas de manera diferente y me ayudaron a tomar una decisión. Entonces, luego de eso, pues, Selena va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya estamos acá, ¿no? Ok, mira, has hablado mucho de tu familia, pero sobre todo sobre tu madre. ¿Qué significa tu madre para ti hoy en día? Bueno, ambos, mi mamá y mi papá, pero los dos son los pilares más grandes de mi vida realmente y yo creo que son las dos personas, y mi hermano incluido, bueno, las tres personas por las que sigo haciendo esto. Realmente es mi forma de agradecerles todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todos esos años que ellos pasaron llevándome a entreno, ayudándome con tareas del colegio, quedándose conmigo hasta tarde, terminando tareas de colegio, en cada competencia, porque la natación, la competencia son cuatro días seguidos. Sí, eso sí. Y los papás hacen ese, bueno, no lo llamaría esfuerzo, hacen ese, eso de quedarse contigo los cuatro días bajo el sol, ya sea bajo el sol, bajo la lluvia, bajo cualquier circunstancia, ellos van a estar ahí en esas competencias que al final no solo te dejan cansado a ti como nadador, sino que hasta ellos te dejan cansado. Ah, hasta ellos, sí. Hasta cogen un bronceado porque con eso. Sí, definitivamente. Exacto. Entonces, tengo muchas memorias de mis papás en las competencias del Salvador, nacionales o interclubes y así. Entonces, ahora, luego todo esto, ahora que no estoy cerca de ellos, me hace apreciar más todo eso que ellos hicieron por mí en ese momento. Wow. Tus padres, o sea, tus familias en general deberían, deben estar muy orgullosas de ti, porque, Tacho, hablas, o sea, hay nadadores que han hablado bien de su familia, pero, verdad, yo aquí me pararon los pelos y yo dije, vale, también. Sí, sí, en verdad, tanto mis, mis tropiezos los han sufrido ellos también, y ellos también han sentido lo que yo he sentido y ellos me han ayudado a salir bastante de bastantes cosas. Ok. Mira, ¿y qué significa para ti, ya que lo mencionaste, Coach Gianluca? Gran amigo mío, que lo quiero mucho. Me debe unas cuantas cosas, pero después te digo. Bueno, Gianluca viene a la, a la imagen de Celina, bueno, a la vida de Celina en Barranquilla 2018, él no era mi entrenador, él me vio nadar, él me dijo, mira, hay ciertas cosas que podríamos mejorar, o podrías mejorar porque yo no era su nadadora y no planeaba ser su nadadora. Porque yo me quería quedar en El Salvador, entonces ahí cuando surge el trabajo junto a la Federación de El Salvador y Gianluca Alberani, junto a FINA, a aplicar para lo que es la beca FINA, entonces eso fue aproximadamente en agosto, la respuesta viene en septiembre, y de repente en diciembre viene el mundial de piscina corta en Hanzú, y Celina viene a Asura, a Florida Aquarex. Entonces, bueno, ahí empieza mi historia con Gianluca. O sea, que en... Al principio... Vamos para la siguiente pregunta, espérate. Ok. En seis meses, Gianluca te... ¿No ves? Enero, febrero, marcha, abrimos. Vamos a poner cinco meses, Gianluca te puso a ti ready para hacer la marca para el Panamericano. Sí. También sigue con lo que estabas contando, que te tengo que preguntar algo. Ok. Se puso bueno. Bueno, entonces, mi proceso con Gianluca empieza, voy a decir que el primero de enero del 2019, porque luego de Hanzú, él me permitió ir a mi casa para pasar Navidad y las fiestas y todo, entonces, yo regresé a Asura el 28 de diciembre y yo empecé formalmente a entrenar con Gianluca. Recuerdo muy bien esas primeras prácticas y la primera competencia que tuve con Gianluca también. Y luego de ahí, bueno, ya todo va para arriba. La carita y la sonrisa. Gianluca, si tú ves esto, ya tú sabes. Es chistoso, pero hemos crecido. Bueno, hemos crecido bastante él como entrenador junto a todos los demás miembros de FINA y, bueno, su club en general. Y yo como persona me he visto muy motivada y muy mejorada gracias a Coach Gianluca y todo su staff de entrenadores. Mira, ahora vamos a algo técnico. Y gracias por mencionar esa parte de todo el staff de Gianluca. Sí. ¿Qué tanto ayudó el staff a que Selena mejorara su estilo de dorso? Ok. Wow. Bueno, en el staff de entrenadores tenemos a Coach Ricardo Monasterio, cuatro veces olímpico por Venezuela. Tenemos a Coach Gustavo Racía, de Brasil, que fue un head coach en Brasil, de un club. Tenemos a Gianluca Alberani, tenemos a Coach... Ahora estábamos hablando de él y se me acaba de ir el nombre. Bueno, tenemos a un coach que fue el entrenador de Tiago Pereira. Ya. Entonces, bueno, tenemos un staff muy experimentado y cada uno de ellos tiene ese estilo de entrenamiento. Coach Ricardo ayudó mucho en la parte física. Él es el encargado de hacer nuestro dryland. Y Coach Gustavo, que es una persona muy joven, tiene 27 años, entonces es muy fanática. Entonces, él está muy encima de ti. Que hay días que puede estar tan encima de ti que te estresa, pero que a la larga te ayuda tanto. Entonces, bueno, tenemos tantas personalidades en el entrenamiento que un poquito de cada uno de ellos ayudó a que pudiera mejorar tanto mi velocidad en la abrazada, porque creo que eso es lo más curioso de mi estilo dorso. Porque mis brazos son... O sea, mi stroke rate es mucho más lenta comparada al de muchas otras nadadoras. Pero lo que a mí me ayudaba bastante es mi patada y mi subacuático. Entonces, no tanto nos concentrábamos en lo que eran mis fortalezas, sino que nos concentrábamos más en lo que eran mis debilidades. Ok, wow, increíble eso. Mira, tú vienes al Open 2019. A mí me toca estar de prensa, de coach, de todo, hice yo en ese Open. Pero yo quedé sorprendido contigo. Nadas el 200 espalda el primer día, segundo día. Creo que era el primer día porque era de noche. Segundo. ¿Segundo? Sí, creo que era el segundo. Porque el primer día nadamos los 50. Ah, sí, el primer día se nadaba los 50, sí, sí. El segundo día porque es que es de noche. Tengo el recuerdo que es de noche. ¿Cómo tú estabas para ese 200 espalda? Muy nerviosa. Dime, dime, pregúntame. Al momento de la sala de espera, ¿tú sabías que lo ibas a hacer el tiempo? Sí. ¿Y por qué los nervios? Porque sabía que lo iba a hacer. No, mentira. Estaba nerviosa. Quizás esa fue una competencia que me ayudó bastante a aprender. Que no tengo que estar nerviosa por las demás competidoras, sino que por lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo sabía las competidoras que tenía al lado mío. Pero sabía que podía sacar provecho de las cosas que ya había trabajado y de las cosas que sé que soy buena. Entonces, yo estaba nerviosa, sí, pero yo no soy una persona que muestra los nervios y está callada, porque está así como tímida. No, 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 no. Mi persona, cuando estoy en oficialía mayor, yo platico, yo me muevo, yo no me quedo quieta. Entonces, es mi forma de sacar los nervios. Pero, digamos que no estaba nerviosa, yo estaba muy emocionada de poder nadar el 200 de espalda. ¡Guau! Increíble. Y te felicito por ese tiempo. A mí me dejaste y dije, válgame. Mira, ¿y la experiencia en los Juegos Panamericanos? Ok. ¡Guau! ¿Tus primeros Juegos Panamericanos? Sí, mis primeros Juegos Panamericanos, sí. Fue, guau, la mejor competencia, no solo por los resultados, sino que por cómo los viví, yo creo. Disfruté tanto, disfruté el compañerismo. Me acuerdo que fuimos a ver a nuestra medalla de bronce en surf, fuimos a ver cuando él ganó. Tanto compañerismo, o sea, se sintió lo que era un equipo, una selección nacional. Y especialmente porque en natación salvadoreña tenemos tres, cuatro representantes cuando se trata de estas competencias grandes. Entonces, a veces uno tiene que apoyarse de los demás atletas, no solamente de los nadadores. Entonces, pues tuvimos esa cercanía con varios atletas salvadoreños, una cosa que nunca habíamos tenido. ¡Guau! Entonces, bueno, yo disfruté la competencia desde el día que yo llegué hasta el día que yo me fui. Y los resultados, pues, también hablan de ese trabajo que se hizo antes. No, y para mí, yo quedé igual, sigo diciendo, sorprendido con tus tiempos en el Panamericano. O sea, yo estuve pendiente de esa competencia y seguí y yo dije, ¡guau! Mira, otra vez. Y otra vez yo, ¡válgame! Sí. Mira, del Salvador, ¿quién es tu atleta favorito o era tu ejemplo a seguir? Cuando, antes de ser la Selena que hoy conocemos. Claro. Bueno, no va a ser sorpresa, Pamela Benítez fue una de las referentes nacionales más grandes que tuvo la natación salvadoreña. Y hasta el momento en que fui su compañera de equipo en aquel CSECAN y aquel Juego Centroamericano 2013, todavía ella, y todavía sigue siendo un referente muy grande para mí. Y bueno, los años fueron pasando y Marcelo Acosta también se convirtió en uno de los referentes salvadoreños más grandes y una persona que yo admiro mucho y que yo quiero bastante. Eso te iba a preguntar, ¿qué se siente hacer una selección con un medallista centroamericano? Y fue uno de los primeros en ir a unos Juegos Olímpicos en natación. Marcelo Acosta tiene una forma muy especial de tener los pies sobre la tierra. Yo creo que sus resultados nunca fueron motivo para hacerte ver de menos y eso se lo apreció bastante. De hecho, él lo ayuda, y no solamente con gente de El Salvador, sino que también con gente que él comparte de otros países. Sí, los ayuda mucho a, mira, o sea, se logró esto, pero porque sacrificamos. O sea, nos da como esas charlas motivacionales en su manera. Él es una persona muy especial y que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo no lo veo ya más como un compañero de equipo, sino que lo veo como un amigo o un hermano. Wow, increíble. Mira, cuando empezó esta pandemia te vimos siendo líder en las redes sociales con Swimmer Don't Stop. Estuviste muy activo en las redes, que se sintió ser líder de un equipo tan grande que es Asura. Claro. Porque te digo claro, te digo claro. Tengo tres nenas, no, una nena y tres nenes que cada vez que yo le decía, hey, ¿entrenaron? Sí, nos motivó Selena, mira que entramos, vimos una vaina de Selena. Y yo, ya, pues mira qué bien. Sí, bueno, yo creo que cuando empezó todo esto de la pandemia, Gianluca, Coach Gianluca, formó una plataforma en la que al principio no muchos creyeron. Y nosotros, más que todos los nadadores de espinas, fuimos el referente para que, para atraer a gente de otras partes de América o del mundo en general, se unieran y que nos siguieran y que se dieran cuenta que realmente no hay que parar. O sea, la pandemia no era una razón para hacernos parar en nuestro proceso, ya sea proceso olímpico, proceso de aprendizaje o proceso de, bueno, simplemente mejorar. Entonces, fue súper importante para él nuestra ayuda y yo creo que también fue importante para mí porque me ayudó bastante en el sentido de que me ayudó a crear una rutina nueva estando en pandemia. Entonces, crecí mucho, bueno, he crecido bastante en ese periodo desde que empezamos y hasta este momento que ya estamos retomando, gracias a Dios, lo que es los entrenamientos. ¿Qué tanto te afectó estar en cuarentena? Bueno, ese es un tema bien difícil, bueno, no, no es tan difícil para mí ya ahora que ya pasó, pero como te decía, yo me creé una rutina muy, muy estricta, o sea, y eso que nadie me lo estaba imponiendo, sino que Selena, yo misma, me la impuse. Entonces, yo salí a correr todos los días aproximadamente 6, 7 kilómetros, todos los días incluyendo domingo, y hacía mis dos entrenos con el dryland de Asura. Y eso a la larga, quizás dos meses y medio dentro de la cuarentena, me pasó factura, primero porque mi rodilla empezó a dolerme, y segundo, perdí muchísimo peso. Yo creo que hacer ejercicio excesivo fue mi manera de, o fue la manera en la que yo sentí que estaba como triste, como deprimida, como que desalentada de todo lo que estaba pasando, de que todo mi proceso se había venido abajo, pero realmente no me había dado cuenta que mi proceso nunca terminó. Pero, bueno, me pasó eso, el coach Gianluca y tanto el coach con el que vivo, se dieron cuenta de mi pérdida de peso, era muy excesiva. Entonces, se preocuparon por mí, empezamos a ver médicos, exámenes, tal, todo estaba bien, empecé a trabajar con un psicólogo, y bueno, nos dimos cuenta que era como, no era algo físico, sino que era más que todo algo mental, y en lo que empezamos con ese trabajo, con ese psicólogo, con esa psicóloga, perdón, hasta este momento, me ha ayudado increíble, y si no hubiera sido por la intervención de coach Gianluca, la familia con la que vivo, y mi mamá, creo que no hubiera podido salir de eso tan fácil, y aún puedo decir que me estoy tratando de recuperar de peso, porque demente ya estoy súper, súper más fuerte, y vi esa caída como algo que me está ayudando a regresar mucho más fuerte todavía. Y te pregunto, ¿verdad? Esta chiva me la dio Gianluca cuando ustedes empezaron a entrenar en la piscina, él me mandó un video tuyo, nadando, creo que fue sin espaldas o 200 espaldas, no me acuerdo ahora, me lo puedes recordar. ¿Qué te sentiste tú al saber de que con los entrenamientos de Gianluca, el físico, y estar haciendo gomas resistidas, pudiste bajar tu marca, creo que fue, o igualar tu marca, algo así fue? Sí, fue en un 200 yardas espaldas, y estuve no más de un segundo de mi mejor marca en el 200, y sin salida, o sea, en esa prueba que hicimos fue sin salida, y bueno, con pocas semanas de entrenamiento en piscina, porque ya teníamos entrenamiento en goma resistida, pero no teníamos mucho tiempo en una piscina de 25, ¿no? Larga, de 25. Entonces, yo creo que fue una sorpresa hasta para mí, hablábamos mucho con el coach Gianluca y el coach Gustavo, que en esa prueba yo creo que más que todo fue mi mente la que trabajó más que mi cuerpo, y ahí es cuando te das cuenta que la natación es un deporte muy mental, muy psicológico. Yo simplemente estaba muy feliz de poder haber regresado a la piscina, de haber podido ponerme el traje de competencia que tenía mucho tiempo sin ponerme. ¿Nunca te dio, perdona, perdona, ¿nunca te dio en plena pandemia en ponerte el traje de baño? No. Ah, bueno, está bien, porque es que tuve par que me han dicho, mira, me puse el traje de baño para ver si todavía me sirve, y yo, no, 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 para nada, no, nunca tuve ese arrebato de querer ponerme el traje de baño, pero sí extrañaba eso de sudar cuando se te está subiendo el traje, bueno, todas esas emociones de una competencia, ¿no? Aunque no era una competencia, era una toma de tiempo, y era contra ti mismo, no era contra nadie más. Pero sí, fue un buen resultado, algo que nos dejó así como, wow, a mí en lo específico, y a Yanulca, pues, le dio mucha felicidad el resultado. Mira, y ahora que ya empezaste a nadar, vimos ya que regresaron a su hogar, en su piscina, me alegro mucho. Gracias. Por lo menos ya hay un equipo empezando a nadar de los muchachos, ya tengo un estrés menos yo. Sí. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes tocando el agua? ¿Ya te dijeron cuándo va a ser la primera competencia, o todavía no se sabe? Bueno, esas son cosas que quizás no me corresponden a mí hablarlas, pero sí sé que Coach Yanluca tiene en mente una competencia por ahí al final del año, va a ser muy importante, estoy muy emocionada, todos los días es un entrenamiento nuevo, y lo disfruto como que si fuese el primero, y bueno, duele, sí, duele bastante, pero prefiero sentir todo ese dolor a no entrenar. No, y por lo menos tienes ese empuje dentro del equipo, o sea, tienen grandes nadadores, o sea, estamos hablando de que estás prácticamente con todo, vamos a decirle, por lo menos el 70% de los centroamericanos, de los nadadores centroamericanos están en Asura, vamos a ponerle de esa manera. Bueno, sí, tenemos bastantes nadadores prospectos para Juegos Olímpicos el próximo año, y eso motiva bastante. Sí, mira, para terminar esta grandiosa entrevista que de verdad quisiera seguir, mira, se nos fue ahí, ah no, ahí volvió. Metas para el 2021. Ah, Celina, tienes el micrófono apagado. Ahí. Metas, 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 bueno. Uy, qué difícil, pero bueno, yo creo que la más obvia es lograr la marca APRA Juegos Olímpicos, esa es la más grande y es la que yo trato de quedarme más para mí misma y no hablarlo tanto. Pero esa es mi meta más grande, yo creo que después las otras metas son bien personales como, y chiquitas en verdad, pero que se escuchen chiquitas, pero en verdad para mí son metas muy grandes lo que es mejorar mi brazada o mejorar mi libre, mejorar, bueno, tantas cosas que la pandemia me ha hecho ver que estoy súper emocionada por empezar a intentar nuevas cosas y creo que una meta que a veces se nos olvida como nadadores de alto rendimiento es disfrutar y no pensar más allá del resultado, no pensar específicamente en el resultado, sino que disfrutar al máximo nuestro deporte y recordar la razón por la que empezamos. volvamos a los seis años, entonces esa es una meta, recordar el porqué y disfrutarlo como que si fuera la niña de seis, siete años compitiendo por primera vez. Ok, pero gracias Serena por esta grandiosa entrevista, de verdad te deseo la mejor de la suerte en este momento que estás entrenando, sabes que la plataforma te apoya siempre y cualquier cosa que necesites, estamos a la orden siempre y un abrazo siempre. Deja tus redes sociales para que te sigan, deja tus redes sociales para que te sigan. Bueno, me pueden seguir en Instagram, arroba selinamarquete16 y bueno, se pueden comunicar conmigo cuando gusten, yo estoy abierta a cualquier tipo de consultas y nada, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme. No, 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 mira, como siempre le digo a todo el mundo, la plataforma se creó para ustedes, sin ustedes la plataforma no existiera y yo le agradezco a ustedes, de verdad, de siempre decir, mira, sí, dale, puedes publicar noticias de nosotros, no me escriba aparte, me dice, mira que no, no, pero de verdad, muchas gracias, de verdad, tengo, yo tengo una deuda con todos ustedes, con todos los que yo, de verdad, agradecido siempre. No, no es nada. Y cuando vengas a Puerto Rico, de verdad, sabes que aquí, si no vienes sin Yaluca, sabes que puedes contar conmigo para la que sea. Claro, muchísimo, la Isla del Encanto tiene un puesto muy especial también en mi corazón. Ah, pues ya lo sé, ya sabes que tienes que venir para el próximo OPE cuando seas acá. Sí, tenemos, no, sí, eso está en los planes, nosotros vamos para el OPEAN de Puerto Rico. Ah, pues, pues muchísimas gracias, Trina, un abrazo, te me cuidas mucho. Chao. Bye, bye.